En esta clase vamos a realizar el diseño para que los usuarios puedan elegir su rol. Vamos a crear una actividad, en este caso que sea vacía, le asignaremos un nombre, elegir guión bajo rol, presionamos en finish, esperamos a que se construya la actividad. Muy bien, vamos a dirigirnos al diseño, presionamos split y a continuación vamos a reemplazar el constant layout por relative layout, dentro vamos a crear un linear layout compact, le asignaremos de ancho max parent, de alto max parent, cerramos, vamos a establecerle una gravedad, que en este caso sea central y una orientación vertical. Ya que dentro vamos a incluir dos botones, entonces creamos un material button, le asignaremos de ancho, graved content, de alto también graved content, cerraremos y vamos a seleccionar, copiamos y lo pegaremos debajo. Entonces nos dirigimos ahora a nuestro archivo strings, vamos a crear tres nuevos strings, a este lo llamaremos txt-roll. Con un texto el cual diga, por favor, elija un rol. Muy bien, el siguiente string, se llamará, botón guión bajo, rol, administrador. Con un mensaje el cual diga, administrador. Y finalmente un string en el cual se llame, botón guión bajo, rol, guión bajo, cliente. Con un mensaje el cual diga, cliente. Regresamos al diseño, vamos a establecerle la propiedad txt, llamaremos a botón, rol administrador. Le asignaremos un id, lo llamaremos igual. Por aquí también llamaremos a text. Escribimos botón, rol cliente. Y le asignaremos el id. Vamos a establecerle en el primer botón, un margin talk con un valor de 20 dp. Y en el segundo botón, un margin talk con un valor de 5 dp. Y por aquí también vamos a crear un text view. Le asignaremos de ancho. Grow content, de alto también grow content. Cerramos. Establecemos la propiedad txt. Y llamaremos a txt, rol. Muy bien, nos dirigimos a la actividad, elegir rol. Escribimos private, late inicbar, binding. Dos puntos, activity. Elegir rol, binding. Nos ubicamos dentro de long create. Indicamos binding, es igual, activity, rol binding, punto inflate. Y escribimos dentro layout, inflator. Y dentro de sec.contentview, llamaremos a binding, punto root. Perfecto, vamos a establecerle entonces eventos a ambos botones. Indicamos binding, punto, botón rol administrador. Y le vamos a establecer un evento. Con punto, sec, con click listener. Indicamos binding, punto, botón, rol cliente, punto, sec, con click listener. Y de momento vamos a establecerle un tous. Punto make text. Indicamos el contexto con application context. Con un mensaje el cual diga, rol administrador. Le asignamos una duración. Y lo mostramos. Vamos a seleccionar, copiamos, pegamos por aquí. Y en este botón indicamos un mensaje que nos diga, rol cliente. Vamos a dirigirnos ahora a nuestra actividad bienvenida. Y lo que haremos aquí, será que pasado este tiempo, ya no nos dirija al main activity. Sino que ahora sea a la actividad elegir rol. Muy bien, vamos a ejecutar nuestra aplicación. Y como pueden comprobar, luego de la pantalla de bienvenida, nos ha mandado a la actividad elegir rol. Si presionamos en administrador, nos aparece el siguiente mensaje. Y si presionamos en cliente, aparecerá este mensaje. Muy bien, y de esta manera estamos culminando con la clase. Y ya está listo. Gracias.